Rony mi hermano, de parte de toda la familia Flores que te ama con todo el corazón Hasta el cielo con mucho amor, que escuche esta canción Que descanse en paz, hombre nos vemos, Daddy Flores Carnalito te nos fuiste y no se como expresar La falta que nos hace nunca se va a borrar Tus padres y tus hermanos no te dejan de extrañar Y todos tus amigos no dejan de preguntar Déjate un vacío que nunca se va a llenar Pero en otra vida nos volvemos a juntar Aún todavía recuerdo el día de tu llamada Eran como las nueve de la noche cuando mi ser sonaba y sonaba Y era tú mi carnalito pa' contarme todo lo que te pasaba Pero nunca me imaginé que otro día por la tarde hasta el cielo te alma volaba Que no fuiste sin querer y eso es lo que me afecta Cambiado miles de preguntas pero no encuentro respuestas Tiendo pa' no llorar hacia la situación Nunca pensé que esto pasara menos hacerte una canción Que llevo a todos lados, siempre en mi corazón Este es un hasta luego, para mí no es un adiós Tenías tanto pa' vivir la vida es incomprendible Y así no haberé vacuna y fecha con final terrible Oye Tú fuiste mi amigo y aparte mi hermano En las buenas y malas siempre nos dimos la mano No es porque te lo fuiste, lo estoy fingiendo ser Lo poco que convivimos siempre fue un gran placer Nunca ingerimos la troja, nunca ingerimos alcohol Pero aún así mi hermano la pasamos muy cool Un abrazo hasta el cielo, no me lo puedo creer Tengo noches de desvelo y ya no quiero amanecer Porque Se nos cayó un amigo, se nos cayó un hermano Aunque le dimos fuerza de estar nos lo levantamos Y ahí ya no te miro, pa' decirte te amo Y empezar a joderlo, tanto que nos bromeamos La vida se te apagó, sin Dios acepta el llamado Pero sé que ahora tú, ya te encuentras a su lado Porque fuiste esa persona, la acuerdo fue mal cortado Muy poco te dieron odio, mucho lo que te amamos Por eso a mí yo bajó, y te dijo hoy los vamos Están las frutas de la tierra, pero no del corazón Aunque a mí me doli la mar, alquete en un cajón Pero yo me imaginé menos hacerte una canción Y ahora solo no me queda ponerte en oración Y tal vez, no fue fácil hacerte esta canción Pero quizás fue la mejor decisión Pa' recordarte a mi hermano Tú siempre me preguntaste cómo ya me influyó en la música Y siempre te contesté que muy bien Pero lo que nunca pasó con mi mente ni me imaginé Es que el próximo tema se trataría de ti Tú sabes mi hermano, que hay un mundo en el cual Ya ni las autoridades pueden hacer algo por nuestras vidas Pero si existe alguien que no se queda cuna de nadie Y él todo lo ve, y se llama Dios Esto no va por fama, esto va por ti